Maduro Eres una rata Un gran fraude Te volviste a robar las elecciones, ¿verdad? No podían vivir con su fracaso El dictador no quiere perder su lugar Nadie, pero nadie en este mundo te va a perdonar el daño que le hiciste a Venezuela, mi hermano Muchos no aguantarán Joda Superman, no aguanto el hambre en Venezuela, vale Jodo a Batman y te voy a decir otra cosa Ya no aguanto más Algunos se rendirán Me rindo Mi hermano no pudo Wolverine, no pudo Deadpool, no pudo Superman, Batman, no pudo nadie Voy a poder yo Me rindo Necesitarán motivación Te diré algo que ya sabes El mundo no es un arco iris y nubes rosas Ni tú, ni yo, ni nadie golpeará tan duro como la vida Pero no importa que tan duro lo hagas Importa lo duro que resistas Y sigas avanzando ¿Cuánto resistirás y seguirás avanzando? Así es como se gana Joder Rocky, tú con esas palabras pones a correr hasta un muero Luchar es el único camino La gran batalla llegó Mira todo esto Es un desastre lo que armaste Un universo agradecido Ay, me vas a salir con esa No ves el hambre que está pasando la gente Ey, yo vengo aquí con el mero colgate No he comido nada Nunca sabrán eso Yo soy sapo y les voy a contar Ustedes no vivirán para decirles Ay, me estás amenazando A mí Come on Come on Un solo campeón El que menos hizo Y lo coronaron jueves Ay, se terminó el video ¿Cómo me dieron ahí? ¿Cómo me dieron ahí con ese puño? Lo cogí así de Paz Maduro Tiene que estar así de Y Messi Messi es otro Descarado No, ya fuera de broma O sea que Messi es un God Y ya sabes que si te gustó el video Puedes compartir Porque eso me ayuda a mí a crecer y a vivir Le puedes dar un like Eso también me diría muy feliz Lo mío no es cantar papi Lo mío no es rimar Soy malo Pero te puedo asegurar que en este canal Lo que se viene es video Video de calidad Así que ya sabes que Sé parte de esta gran familia papi Porque vamos para arriba Así que te espero en qué En un próximo video Te robaste Te robaste la elección en Malpari Te robaste Ah, ah, ah Ay, me estás amenazando a mí Me estás amenazando Come on Come on Come on Joga Batman y te voy a decir otra cosa Ya no aguanto más Dios mío Te robaste Me estás amenazando a mí